Con el piano en esta noche, gloria a Jesús Con el piano Jesús Tú estás aquí Señor Tu presencia está aquí Tu poder está aquí Pecador, ven al dulce Jesús Y feliz para siempre será Si en verdad le pusieras a ti Al divino Señor Voy a dar Ven a Él, ven a Él Que te espera tu buen salvador Ven a Él, ven a Él Que te espera tu buen salvador Querido amigo Querido amiga El Señor está dispuesto El Señor está con los brazos abiertos en esta noche Tú entrega tu corazón Si enfermo te sientes Él será tu doctor El Señor está con los brazos abiertos en esta noche Y hallarás tu sangre también Medicina en esta noche Medicina en esta noche Medicina en esta noche Que te espera tu buen salvador Ven a Él, oh ven a Él Que te espera tu buen salvador Ven a Él, oh ven a Él Ven a Él, oh ven a Él Que te espera tu buen salvador Ven a Él, oh ven a Él Ven a Él, oh ven a Él Ven a Él Ven a Él, oh ven a Él Gracias.